Bueno y nosotros nos vamos ahora a un recorrido internacional porque hay bastante, ayer se recordaron los primeros 10 años después de los atentados ocurridos allá en Nueva York. Así es, así es, antes de nuestro recorrido internacional, precisamente todo esto, los detalles de cómo se vivió este décimo ya aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Por primera ocasión, los familiares de las víctimas tienen un lugar abierto a todo público y a la vez íntimo para al menos tocar los nombres de los caídos inscritos en la loza. Se le rinde homenaje a los que ya no están, pero en un área repleta de vida por los árboles y el agua que cae. Es un legado además para las nuevas generaciones, para que no olviden, para que nunca olviden. Al sitio concurrieron el expresidente George W. Bush, que enfrentó los hechos y respondió con guerras. Y el actual Barack Obama, que dice quiere eliminarlas y enderezar una economía descarrilada. Dos visiones de un mismo país herido aquel día en Nueva York, en Washington, sobre el edificio del Pentágono y en Pensilvania, donde cayó un avión que iba a ser lanzado contra el Capitolio. Seis minutos de silencio, uno por cada avión utilizado por los terroristas, con pasajeros inocentes a bordo, y dos cuando cada una de las torres se desplomaron. Estoy muy agradecida de que finalmente se abrió el memorial. Por fin tengo un lugar para venir y recordar a Juan. Mientras se abría el memorial y se recordaban a los caídos, la seguridad actuaba visible e invisiblemente para que no se repitan los hechos. 11 de septiembre de 2011. Estados Unidos, décimo aniversario de las acciones terroristas. TBCN Noticias.